Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Y el viernes espectacular, viernes pasado, vaya presentación, el gran retorno en territorio mexicano, en el Rin Sagrado de la Arena México, del Joven de Plata y Oro. Lo estábamos viviendo ahí en el palco de transmisiones, místico, Joven de Plata y Oro, y la verdad, el público te recibió de pie, se escucharon los primeros acordes de tu tema musical, y la verdad, una presentación redondita. Si bien es cierto, te rompieron la máscara, tuviste inclusive un sangrado en la mano por algún accidente luchístico, ahí están las huellas de la batalla, la verdad, de la lucha libre mexicana, la verdad, de este deporte espectáculo, pero ¿cuánto tiempo esperando esa gran oportunidad? ¿Se percibía la emoción cuando ibas por el pasillo de la fama? Y lo percibo ahorita todavía, Julio, la verdad que antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que me está viendo a través de Terra, un gran saludo, un gran abrazo, porque la verdad, siempre me estuvieron apoyando siempre, místico está de regreso por todos ustedes. La verdad que fue una sensación bastante grande, no sabía así en ese momento reír, gritar, llorar, simplemente le daba gracias a Dios por darme una segunda oportunidad de regresar a lo que más me gusta, que es la lucha libre. Generalmente cuando un luchador viene de una lesión místico, es una costumbre ya a través de los años, se le manda quizá a un fogueo en plazas de la República Mexicana, pero ese fogueo que tú tuviste antes de tu presentación aquí en la Arena México fue ni más ni menos que en Japón. ¿Cómo te fue en Japón? Sí, la verdad que estaba un poco más nervioso y más asustado, ¿por qué? Porque como dices tú, no me fogueé, no me mandaron a luchar aquí en México, me tuve que presentar primeramente en Japón, la verdad que tenía un poco de miedo, porque tú sabes que los luchadores de allá tienen un tonelaje de más de 100 kilos, y pues gracias a Dios me fue bien, yo iba con la mentalidad de triunfador, iba con la mentalidad de que tenía que regresar bien, era mi segunda oportunidad que me estaba dando la vida, y no la pudieras aprovechar. Tú, dentro de tu convalescencia, cuando estabas con esa lesión, ya cuando podías caminar, en algunas ocasiones te hacías presente aquí los martes en la Arena México, los viernes, llegaste a ir los domingos a la Coliseo, y veías la reacción del público, veías a tus compañeros, a tus rivales, pero la emoción de volver a llegar al estacionamiento de la Arena México, ya con esa máscara, con esa hermosa máscara, que el público se te acercara, ¿qué pasaba, místico? ¿Qué te decía la gente antes de que aparecieras ya en el ring? No, pues mira, la verdad que es algo muy emocionante, la verdad, al principio pensé que la gente ya se había olvidado de mí, como dices tú, venía a veces aquí a la Arena México en viernes, en domingos, venía a ver la lucha, venía a ver a compañeros que estaban luchando, los nuevos talentos, la verdad, sentía yo que hacía falta místico, sentía dentro de mí que hacía falta místico aquí en el Consejo Mundial, y cuando empieza mi canción, la verdad, Julio, en ese momento no lo voy a negar, salieron lágrimas de mis ojos, porque, pues, imagínate, yo en un momento pensé que ya no iba a volver a luchar, entonces, pues, fue algo muy bonito regresar nuevamente a la Arena México. Y antes de estar ahí en el Pasío de la Fama, en el Camino de los Dioses Místico, tuviste una convivencia con el público, estuviste ahí en el vestíbulo de la Arena México, en la puerta principal, conviviendo con la gente, tomándote las fotos, ¿qué te decía la afición? No, pues, toda la afición, la verdad, me agradecía que estuviera nuevamente en el Consejo Mundial, me abrazaban niños, me abraciaban, sobre todo los niños, cada rato veía fotos y fotos, se tomaron muchísimas fotos, yo creo que las únicas que alcancé a contar fueron 100, pero más, o sea, más de 100 fotos se tomaron todavía, la verdad, yo estaba bien nervioso, yo, en ese momento, yo quería parar y decir, ya me quiero ir a mi camerino a descansar, porque tenía una presión bastante grande por mi regreso, pero cada vez veía que se formaba más la gente a tomarse fotos con Místico y dije, pues no, Místico está hecho por todo este bonito público y, pues, no los voy a defraudar, no tengo que echarle todas las ganas, la gente me decía que se me extrañaba muchísimo, ahí ves cómo voy saliendo, se nota la emoción, Julio, la emoción, o sea, fue algo bastante grande, la verdad, yo iba con mucha ímpetu, mucha hambre de triunfo, ahí era un sueño cumplido, Julio, nuevamente, o sea, es algo que no te puedo escribir con palabras, yo quería presentarme bien con la gente, pero, vea, ahí llega el luchador de otro nivel, como lo es Último Guerrero, yo no traigo nada contra el señor, lo que me dolió más es que se haya metido con mi máscara, eso es lo peor, traigo una rivalidad bastante fuerte con Mephisto, pero ahora con Último Guerrero que se ha metido con mi máscara, yo creo que esto se va a ir hasta las máximas consecuencias. Sí, esa rivalidad con Mephisto es peligrosa, hay que decir también con el luchador de otro nivel, el Último Guerrero, uno de los estandartes símbolos del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Guerrero y tú le están tirando a lo grande. La verdad que sí, a mí me encantaría, como te digo, ahí vio, la verdad que no se confíe de mi pie, que no está al 100%, tú mismo estás viendo en las imágenes, Julio, cómo lo pude vencer, y bien, limpiamente y técnicamente, a mí la verdad que en un futuro no muy lejano, me encantaría también un duelo de máscara contra Cabellera, cómo no, aquí en el Rey Sagrado de la Bona México. ¿Te gustaría sostener un mano a mano antes de esa batalla, antes de ese desafío que estás lanzando aquí en CMLL Informa? Ahorita, Julio, este 2015 vengo con todo, ahorita vengo con todo, mucha gente me ha preguntado que si me interesa el campeonato mundial welter que dejé, claro que me interesa, claro que lo voy a recuperar, principalmente el objetivo de mi regreso es por Mephisto, porque quiero acabar con Mephisto, pero en segunda opción es el último guerrero que se acaba de meter con mi máscara, y claro que sí, me encantaría un mano a mano para demostrarle que místico este 2015 viene con todo. ¿Y físicamente cómo te sentiste en esta reaparición? Mira Julio, la verdad que me dolió muchísimo, me duele mi pie, me duele todo, pero pues como te digo, la gente paga un boleto para ver a místico, vino mucha gente a ver a místico, y yo creo que desde que la gente paga un boleto por ver a místico, es por verlo al 100%, no le importa si está fracturado, no le importa si no durmió, si viene desvelado, si viene cansado, la gente paga por verlo al 100%, y yo di el 1000% arriba del ring. Ahí están las palabras del joven de plata y oro, Miguel Reducindo, ya tenemos público. Así es, participación de la gente, le dicen a místico, ¿contra quién te gustaría un duelo de máscara contra máscara? Y si te imaginas en un momento dado, en el 82 aniversario del Consejo Mundial. Esa es la pregunta más fácil que tengo en mi mente, porque es la que quiero, ¿no? Y yo creo que ojalá y me esté viendo en su casa, esta gran entrevista, porque sí, es para ti, mefisto, por el que vengo, y este aniversario que viene, cuídate porque voy por tu máscara. La amenaza ya del joven de plata y oro, estamos prácticamente que a unos ocho meses de lo que será la gran fiesta del 82 aniversario, ahí hay una amenaza, hay un reto pendiente, místico en contra de mefisto, máscara contra máscara. Miguel, te escuchamos. Así es, también le preguntan, ¿quién fue tu inspiración de niño para ser luchador? Y por último, con la partida de Máscara Dorada a Japón, ¿te gustaría integrar a los Estetas del Aire a tu hermano Dragon Lee? Pues mira, en lo de los Estetas del Aire, los Estetas del Aire éramos valiente, Máscara Dorada y místico, ¿no? La verdad que Máscara Dorada, que le mando un gran, un gran saludo y un gran abrazo allá en Japón, la verdad que es una oportunidad bastante grande que se haya ido por un año, allá a Japón. Sí, sí me gustaría una nueva tercia, ¿no? Pero ahorita hemos estado platicando, Volador Junior y yo, ahorita el que se ha puesto con nosotros es valiente, estamos viendo a ver si hacemos una nueva tercia, pero claro que sí me encantaría integrar a mi hermano Dragon Lee, porque el chamaco viene con todo, no porque sea mi hermano, tú mismo lo has visto, se le ha entregado a la gente al mil por ciento, y pues tiene con qué, por eso le he dicho que siempre se mantenga entrenando, se mantenga siempre dando lo mejor de sí, porque quiero que se una en un futuro a mi tercia. Oye, variando un poco de tema, hace unos momentos, antes de entrar al aire, ahí por los pasillos de la México, bajando precisamente del gimnasio, el Toro Blanco Rush, ya se está preparando para ese gran retorno. Claro que sí. Otra de las preguntas que no contesté hace rato fue, ¿quién fue mi inspiración para la lucha libre? Mi gran inspiración desde chico fue mi señor padre, Arturo Muñoz, que está allá en Tala Jalisco, quien siempre me inculcó esto, mis tíos, los pitbulls, todos, ellos fueron los que siempre me inspiraron a ser luchador, y siempre me dieron las bases, y hoy soy lo que soy gracias a mi padre. Y Rush, pues Rush es una persona que, como te digo, es una persona de carácter fuerte, se ha preparado al 100%, yo cuando regresé de Japón, yo ya lo vi correr en su casa, y dije, ay, ¿qué onda? le digo, llévatela tranquilo, no, es que quiero regresar, ya están las pesas, ya está en esto, y pues, su mal carácter lo ha ayudado, yo creo, a recuperarse más rápido. Y un momento soñado para ustedes como familia, para el público también, porque sería una tercia verdaderamente arrolladora, Rush, Místico, y Dragon Lee. Claro que sí, eso lo hemos enseñado muchísimas veces, esa tercia me encantaría, yo creo que aquí el que sale ganando es el público, ¿no? Es algo diferente, es una dinastía diferente, nos encantaría enfrentar a los discapantes, a los cazas, a no sé qué, yo creo que la mejor tercia que van a ver en el Consejo Mundial, va a ser la dinastía Muñoz, donde va a estar Dragon Lee, Místico, y Rush. Oye, próximamente ya está anunciado, viernes 20 de marzo, homenaje a dos leyendas, seguramente Místico va a buscar una participación especial, en esa función magna del Consejo Mundial de Lucha Libre. Claro que sí, como lo digo, ahorita tengo una rivalidad pendiente, ya desde este viernes que empecé, con el último guerrero, así es que se cuida, porque si el señor sigue dándome corajes, pues, este enfrentamiento del homenaje a dos leyendas, puede ser tal vez una lucha de máscara contra Cabellera. O sea, por todas vas, yo voy por todo, para el 82 a nivel, el aniversario y estás buscando a Mephisto, y ahora para homenaje a dos leyendas, estás buscando al guerrero. Mira, yo lo dije, que este 2015 vengo por toda esta máscara, pesa la verdad, y me da muchísimo miedo poder perderla, porque son luchadores que me dobletean en edad, me dobletean en experiencia, me dobletean en peso, pero siempre lo he dicho, que el que no arriesga, no gana. Ahí están las palabras del joven de plata y oro, señoras y señores, viene por todo, un jovencito que ha cambiado radicalmente en todos los sentidos, y ahora está hecho un gran luchadorazo, mucha suerte, invitando al público para este viernes espectáculo. Te lo dije, Julio, te lo dije, que yo venía preparado, que yo venía preparado física y mentalmente, así es que, un saludo para todos los televidentes que nos están viendo de parte de su amigo Místico, y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bien, señoras y señores, ahí están las palabras de Místico, y bueno, Místico no fue la única sorpresa de que se vivió el pasado viernes aquí en la Arena México, también hubo un detalle muy importante que le hizo poner de pie al público, vamos a ver este video. ¡Un luchador con larga trayectoria dentro de la lucha libre mexicana! ¡Llega para retar al 4.40! ¡Recibamos a Fuerza Guerrera! ¡Llega para retar al 4.40! Que antes de que tú llegaras aquí, ya había Fuerza Guerrera arriba de este ring! Y hoy me da gusto estar aquí, en este ring sagrado de la Catedral de la Lucha Libre, para dar una lucha contigo, para toda esta gente que merece ver verdadera lucha libre. Para mí va a ser un gran honor enfrentarme a un gran luchador como tú, y más aún, para que toda esta gente disfrute de un verdadero encuentro de lucha libre, señores.